¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Keith Bourbon y en el video de hoy nuevamente tenemos que ir al foro para ver el último sneak peek ahora sí de la actualización de febrero de febrero, wow, estoy adelantado ya un par de días de enero. Este es el semi-fragment de Mario Fifty Fight, el super villano con poderosas habilidades sónicas y la habilidad de cambiar la realidad se ha vuelto aún más fuerte a través de la conexión con la dimensión demoníaca de Limbo, la fénix clonada. Y Madeline Pryor recibe su Tier 4, no sé si lo llegaron a ver, pero acá, más atrás, ahí justito estaba. No lo estoy llegando a enganchar el momento. Bueno, no me está saliendo, estoy tratando. Ahí, Tier 4, en el centro de la pantalla. Madeline recibe el Tier 4 apenas un par de semanas después de haber sido introducido al juego, lo cual es algo que mucha gente estaba pidiendo. Vamos a ver qué dice. Cheguemos a los nuevos poderes de esta super villana que tiene, está llena de odio y ira debido a su desesperación. Anunciaremos más información a través del parche de notas luego que llegará mañana seguramente. Y bueno, qué decir de Madeline. Bueno, en principio estoy acá atascado en la misión épica. Atascado porque quiero, podría apagar los 500 cristales y avanzar. Pero bueno, como les dije, tomármelo con un poquito de calma. Lo dejé. ¿En qué estoy atascado? Bueno, como pueden ver tengo todos los personajes ya listos, salvo el señor Exodus. Pero, nos vamos a destrabar en este momento. Como pueden ver, tengo 16 biometrías de 10 para aumentar el rango. Porque Exodus es un personaje que, si bien es premium, es farmeable. Y hoy yo ya farmeé algunas biometrías de él. Si yo tuviera tiempo y paciencia, podría subirlo a tier 2 de forma totalmente orgánica y totalmente natural. Sin apuro. Como pueden hacer con otros personajes semi-premium de misión épica. Como Ares, como Daken, como Philabel, como Victoriosa. Pero bueno, como necesito desbloquear a Maddy lo más rápido posible para intentar hacer una review. Aunque sea en nivel 80, lo más pronto posible. Lo que voy a hacer es no esperar, no seguir farmeando sus bios. Vamos a empezar a subirlo con estos vales que tengo un montón. Que los fui consiguiendo, pero en distintos eventos, en distintas compras. Los vales se consiguen. ¿Por qué no uso el de 6 estrellas? Porque bueno, como les mostré, que tenía el de... Que lo pude subir naturalmente con las biometrías. No me convenía usar el de 6. Porque el de 6 va cuando lo tenemos en unos 3 estrellas. Si ya tenía el 2. Mania. Díganme lo que quieran, ya lo sé. No hay problema. Y bueno, en cualquier otro momento, yo podría ponerme a jugar, subirle la maestría, por ejemplo. Para gastar fragmentos Macran, que le gastaría oro y materiales, pero no necesito. Le puedo dar este mega vale de desarrollo. Pum. Y ya está en tier 2. Ya lo tengo listo. Ya conseguí, bueno, sus desafíos, obviamente. Y si voy acá, hemos desbloqueado. Había escuchado que tenía una animación muy buena, pero no la había visto. Bueno. Tenemos ya a Madeline Prior. Desbloqueada. Obviamente ataque de energía. Costará biometrías para subir de nivel, por supuesto. Y costará montones de plumas que no tengo demasiadas. Así que me quedan pocos días para farmear lo más posible. Y... Me acabo de dar cuenta que no tenía que haber hecho eso con Exodus. Podría haberle buscado el potencial del jefe mundial, que todavía no dice el jefe mundial. Y subirlo con un ticket común. Qué imbécil. Qué imbécil. Pero bueno. Vamos a subir a Madeline lo más que pueda hoy. Y en breve haremos la review full de Madeline. Ok, porque Madeline necesita su review completa. La iba a hacer en tier 3 únicamente, pero bueno. Ya que puede llegar a nivel 80. Para qué esperar, ¿no? No voy a subir a del todo. Lo he hecho desde ya para que no se ilusionen. No me da los materiales. Me da el oro, pero no los materiales. La menta de la menta. Y ya estoy sin plumas. Así que bueno. Lo que vamos a hacer ahora es subir la maestría. En 4 estrellas. Y por ahora hasta acá llegamos, ok? No tiene mucho sentido hacer una review de Madeline ahora. Aunque si yo estoy en rango 6800 y la tengo en 4 estrellas nada más. Impresionante, la verdad. Y lo que podemos hacer es revisar sus habilidades que las vimos en livestream hace un par de semanas. Pero la verdad es que ya me la solvieron. La medida 1. Es como es. Tiene un iframe. La 2. También es el más largo. Me pareciera que tiene miedo y control mental ahí. La 3 es la que tiene la acumulación. Y agrupa a los enemigos. Muy bien. Uy, en la 4 es donde salen las alas de Fénix. El Fénix oscuro. La 5 es alucinante, honestamente. Y la habilidad de tier 3. Madeline se sienta en la silla. Y si ponemos los efectos visuales. Un montón de golpes. Es la misma animación que vimos recién. Ahora justo tengo a los robots encima. Y no pude ver un pepino. Entonces lo ponemos acá. Vamos a Madeline sentar en su silla. Como recién en el sneak peek. Y la verdad es que está bastante, bastante bien. El combo de práctica. En tier 3, por supuesto. Nos dice 6, 3, 5, 4. Y eso nos da un total de... Muchísimos golpes, eh. 145 golpes. Nada mal. ¿Por qué 3, 5, 4? Bueno, vamos a chequearlo. La 3 es la que tiene la acumulación. La 5, que no la tengo desbloqueada todavía. Es la que mejora el ataque. Y la 4 es también la que aumenta... Tiene un potenciador frenzy. Así que está bastante bien el combo. Se pueden cancelar las habilidades. Y bueno, en breve, en breve, en breve. Les voy a traer la review completa de Exodus. Que tampoco lo puedo hacer la review. Ah, no, hice bien. Ah, bueno, no estaba mal. Necesitaba tener el... No, dije una pavada entonces. Cuando dije que podía mejorar el potencial en este segundo día para hacerlo tier 2. No le iba a poder buscar el potencial porque necesito hacerlo tier 2 para buscar el potencial. Así que nada, bueno. No me equivoqué con Exodus. Hice bien las cosas. Pero bueno. No le voy a hacer una review en nivel 60. Me parece que lo mejor de Exodus es subirlo a 70. Y para eso necesito subirlo a 70 para poder hacer un desarrollo más. Y obviamente Madi... ¿Dónde queda? Si no está para atrás. Tal vez Madi. Acá atrás. No está. Uy, la robé, perdí. Me parecían novedades y ahora no la veo. Bueno, fue. Y lleno. Mujer. No tanto. Acá. Listo. Bueno. Vamos a sacar los filtros. Y así ya la tengo lista. Bien. Acá. Y a Madi la vamos a hacer... La vamos a subir de nivel, eso sí. La review la voy a hacer cuando la tenga subida del todo. Ok. Porque tampoco me parece ser lógico hacer una review cuando la recién la tengo desbloqueada. Y... Ni siquiera está en nivel... En 6 aspectos, ok. Así que... Me van a tener que esperar un par de 10 más. Para eso, como les dije, la misión Epicame la tomé con calma. Y también les debo la review de Habbo que se viene en breve. Díganme ustedes qué opinan de... Es decir, 4 de Madeline Pryor. Díganme si es algo que querían. Si estaban esperando que le den algo a Ciclope o algo más a Exus en esta actualización de mitad de mes. Como mucha gente estaba pidiendo. Recuerden que... Bueno, ayer salieron los ganadores del sorteo de los cristales en el servidor de Discord. Ya les mandé los cristales a cada uno. Si no te sumaste, estate atento porque ahora en febrero va a haber más cupones. Y va a haber un sorteo que no va a durar tantos días como este, ok. Si te gustó el video, déjame un like. Compártanlo si llamamos a más gente. Suscríbanse al canal que me ayudan muchísimo. Y nos vemos mañana con el parche de notas. Soy Kid Bourbon y me despido. Hasta luego.